¡Suscríbete al canal! Espero que muy bien y con ganas de saber mucho más sobre el nuevo God of War y sobre Thor, pues tengo muchas curiosidades sobre ello y si queréis que traiga más contenido sobre esto, solo tenéis que darle un me gusta al vídeo, a ver a cuántos llegamos. En cuanto al breve tema del vídeo, fijaos la similitud de cómo presentaron a Thor y a Zeus, pues ambos aparecen con una vista muy cercana a la cintura para segundos después presentar un arma muy poderosa y que además pudimos controlar. ¿Es esta similitud solo una casualidad o nos quiere decir algo? ¿Nos dice que obtendremos el martillo de Thor? ¿Que el dios del trueno es tan poderoso como el propio Zeus? ¿O que hasta tendrá la misma importancia y un combate espectacular? Ay, que ganas de verlo. En fin, este vídeo solo es el comienzo. Apoyadlo a muerte, suscribiros y traeré mucho más contenido y mejor. Se vienen grandes cosas y no os la podéis perder. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.